¿Cómo hacer un motor casero usando una pila? ¿Será verdad? Quédate a descubrirlo, que ya empezamos. Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. Ahora lo que nos dicen es que cuando coloquemos esta otra punta del cable en los imanes va a hacer que esto empiece a girar. Lo probamos a la una, a las dos y a las tres. Y como ustedes pueden ver, esto ha empezado a girar a alta velocidad. Claro que obviamente en el video de referencia era más pequeño el imán, la pila. Y yo lo estoy haciendo a mayor escala porque tenía el imán de este tamaño. Entonces no quise desaprovechar la ocasión y no quise comprar otro imán más pequeño. Y dije, ¿por qué no? Voy a probarlo con el imán que tengo. Se podría decir que lo estoy haciendo a escala más grande, ¿no? Y miren, ahí está. Gira muy rápido. Y la verdad que el resultado es impresionante, ¿no? Y ya para terminar, un último detalle. Y es que después de haber usado esta parte de acá, al haber hecho cortocircuito, como que se quema. Y no va a seguir funcionando para la segunda vez de esa forma. Entonces tenemos que volver a pelar otro pedazo. Y así va a volver a funcionar. Si no, como que no va a querer funcionar. Ya lo probamos y esto sí funciona. Y ya está. Gracias.